Bueno señores, ando en las instalaciones del beneficio Santa Teresa, voy a hacer un par de tomas acá para que ustedes quizás como les repito, ustedes trabajaron o ustedes viven acá y conocen del dicho lugar, pues se recuerden de primera mano si ya no están en el Salvador, están en Estados Unidos, verdad, o si viven en el departamento de Aguachapán, recuerden que quizás de niño los trajeron a trabajar por acá. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizateco, he comenzado con pie derecho el 2022, si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, den like, comenten y comparten sus redes sociales, a mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en mi canal. Con una nueva aventura. Las instalaciones de un beneficio acá en el departamento de Aguachapán, llamado Santa Teresa, así que señores, si usted trabajó en este beneficio o aún lo hace, pues déjenme saber ahí en los comentarios para que todos sepamos de su existencia. No señores, así que gracias, bienvenidos a un video más. He llegado a una zona donde está situado un auzol natural, esto proviene desde las faldas de un volcán, si no me equivoco. Miren señores, ¿cómo está? En su máximo, a lo natural, despide y molora, sufre. No, es que ahorita están más activos, están más activos. ¿Será que la presencia de una persona se activa más, señores Mizateco? O alguien de todos los que ven mis videos, saben el por qué eso está así. Sinceramente, eso está hirviendo, si usted cae en ese lugar ahí, así como está, ay yo papá, se cocina completo. Miren, qué bris, qué bris y qué olor a azufre. Así que señores, vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos acá, en esta finca. ¿Qué tal amigos Mizatecos? Los he traído a conocer, prácticamente son como los recipientes donde se almacena el agua que va hacia unas piscinas. Es como de esta manera, es donde ellos acumulan el agua que viene desde el cerro, prácticamente, hacia estos tipos de estanques que hay. Vean, llega hasta este tanque y es distribuida hacia esta otra pila o estanque. Y así sucesivamente es llevada hacia las piscinas. Estoy adentro de un beneficio. Me gustaría subir allá, pero no, se ve muy peligroso. El fin pues, de que el agua es aprovechada. No se queda con nada que no sea aprovechada, ¿verdad? Vamos a seguir caminando para mostrarles cómo es, pues, un beneficio que quizás por muchos años lo utilizaron, pero hoy día no es utilizado para el procesamiento del café, sino que nada más que es como exhibición, ¿verdad? De seguro en este sector hacían el procesamiento del café. ¿Para qué utilizaban esos garitones arriba? ¿Quién sabe, verdad? Alguien que vea el video y explique para qué puede ser utilizado eso. A lo mejor, ¿verdad? Aquí fojilla en el grano. Y caía allí. Y luego, o tal vez, no sé, alguien que tenga conocimiento de cómo se hacía el proceso del café. Allá está la oficina donde lo recibían, señores. Me imagino que el portón que está al fondo es el que dirige hacia la finca. No sé qué tipo de máquinas sean estas. ¿A dónde dice? Ah, ahí al fondo dice, miren, señores. Presecado número uno, café orgánico. O sea que mediante este equipo secan el café. Para todos ustedes, estamos en una de las fincas en el sector de Aguachapán. La que un tiempo se llamó Santa Teresa. Parecen edificios. Edificios, señores. Miren qué grande. De seguro acá hay mucha historia. Hay mucha historia. Entonces, vamos a seguir caminando y les vamos a mostrar desde otra perspectiva a ustedes. Por si alguien, quienes trabajaron en una finca y en una procesadora de café así. Se recuerdan haber hecho este tipo de trabajo en El Salvador, ¿verdad? Vamos a seguir recorriendo las instalaciones. Bueno, señores. Me vine hacia otro punto. Y acá tenemos una maquinaria donde, no sé. Esto gira aún. Está bueno, mira. Gira aún. Me imagino que pasaba el café. Un presecado orgánico hacen este tipo de... Como si lo son, algo así vienen siendo. Son grandes. Y ya aquí ya llegaba el café para ser ensacado. Es lo más seguro. He pasado por toda la banda. Directo. Al silo ese. Con él. ¿Cuánto dinero no habrá perdido aquí? Pues lo raro. Yo quizás no creo que por en medio de eso subía a la gente. Alguien que haya trabajado en una finca y hubiera hecho el proceso de secado del café. Que me explique. Este si no gira. Este ya se pegó del todo. Pero bueno. Quizás subían por acá. Pum, pum. No. Está raro. Está rarísimo, señores. Pero bueno. Me imagino que este era un patio donde secaban el café. O también quizás era procesado. Porque aquí se ven. No creo que pasar el café por acá. Hay un hoyo también. Pero seguro este era un patio para secar café. Porque aquí venía lavanda y bajaba también. Ah, ya le entendí. Fíjate cómo está interesante. El café llegaba acá. Entonces la gente lo palie de ahí. Para que fuera para allá. O sea, tipo un... Un este... ¿Cómo le llaman? Con el proceso de descascararlo o algo así. Para que quedara el café limpio. Y aquí pasaba. Y ya caía aquí. Abajo. Todo el café. Y de aquí se iba para allá. A los hilos directos. Porque aquí está este chimbos. Pero ya está en una estructura bien alta. ¿Para qué? O quizás ahí. Bueno, no sé. Alguien que sepa que nos explique. Quizás va. Quizás arriba se llenaba todo. Y así bajaba hacia abajo. Y caía acá. No, vamos a ver. Pero para qué. No cae. Bueno, señores. Alguien, como repito. Alguien que haya trabajado en una finca. Y nos explique. Nos dé el parecer. De el tema que desconocemos por el momento. Y sí. Parece una nave espacial. Este es un to. Quizás eran algunas calderas. No sé. Pero bueno. Nosotros seguimos caminando, señores. Y no sabemos nada del tema. El tema. Así que sinceramente. Ustedes me explican. ¿Cuál era el trabajo? O la función de este tipo de estados. Estructura que tenemos enfrente. ¿Verdad? Este sí tendría que ser un patio de secado. Donde ponen el cabello. Ajá. ¿Dónde subir? ¿Verdad? Algún proceso se hace en ese tipo de máquinas. Este sí era un secado. Un patio de secado. Un patio de secado. Pero. Les voy a dejar esta vista. De esta estructura. Que enorme, señores. Que enorme. Muy grande. Muy grande, señores. Así que por acá andamos. Andamos mostrándoles a ustedes algo que desconocemos, ¿verdad? Como salvadoreños. Nunca habíamos tenido la oportunidad de ingresar a un lugar como este. Para que ustedes puedan, pues, recordarse. Si usted trabajó en un lugar de estos. Así que. Despéjeme todas las dudas que yo tenga en este video. Para poder, este. Solventarlas. Y, pues, saber yo. De primera mano también. Porque todo el café llegaba allí. Así. Y luego hacia acá. Otro lado que parece nave espacial. ¿Verdad? Pura nave espacial. Y tiene una compuerta abierta, ¿verdad? Ahí está, miren, señores. Es como sale el camuco, ¿verdad? Está todo picado. Pero mirad, era bien. Como doble. Como doble. Habrán sido algunas calderas. Porque, mirad, tiene ceniza aún. Tiene ceniza aún. Bueno, señores. Ahí. Quien haya trabajado en este tipo de beneficios. Donde procesan el café. Pues, que nos explique. Cómo era el asunto. Yo creo que esta era una caldera. Era lo más lógico. Porque tiene ceniza, a ver. Mira, señora. Saber desde cuándo está esta ceniza. Pero tiene. Estoy tocando historia en mis manos. Sí, pues uno nunca sabe si está desde aquellos tiempos cuando le daban uso. No sé desde qué año dejaron de utilizar este tipo de edificios, de estructuras para producir el café. Vamos a buscar ahí en la internet. Un señor San Google. Señores mis atecos. En esta zona tienen una parte donde te puedes hacer como un... ¿Cómo le llaman? Un spaque. Con azufre. Un baño de azufre. Voy a entrar, señores. Yo no sé si me van a terminar regañando. Pero, qué caliente fue un demonio. Miren, señor. ¿Desde dónde han venido? Desde Boston. Señores. Ese volado no se aguanta. Qué caliente está ahí. Ahí es para que vengas a sudar, perder un par de calorías. Sinceramente, me llevé un susto del diablo, puedo decir así. Señores. Ustedes vienen a esta finca, pues pueden disfrutar de eso. Está bonito, está bonito. Para disfrutar en familia, pero... Con los precios estamos algo ahí, ¿verdad? Estamos quedando mal con la población. Ábranlo a peso, para que venga gente. Ahí hay más axoles, miren, señores. Dice que es un lago de patos, pero en realidad solamente hay dos patos. Me quedan debiendo ahí, señores. Bueno, señores, mis atecos. Si ustedes llegaron hasta el punto donde vamos en este video, les agradezco de corazón. Y les agradezco el tiempo que ustedes se han tomado para poder ver el video que les traigo cada semana. Por acá, donde vengo caminando, hay dos patos. Miren. Como si agarramos uno. ¿Cuántos de ustedes tuvieron patos en su casa? Aquí hay uno. Ellos tienen su propia jaula, tienen su propia jaula, miren, acá, ve. De seguro en la noche vienen a dormir acá y descansan en su jaulita, tranquilos y todo el rollo, ¿ve? Está bonito el lago, ojalá, pues algún día traigan más patos. Así que, señores, si es la primera vez que te veo un video de los míos, le invito a que se suscriban, de like, comenten y compartan para que más personas me vean. Ya casi somos mil suscriptores en el canal. Gracias, señores. Bueno, señores, mis zatecos he llegado a una zona donde está situado un auzol natural. Esto proviene desde las faldas de un volcán, si no me equivoco. Miren, señores, cómo está. En su máximo. A lo natural, despide y olor a azufre. No, es que ahorita están más activos, están más activos. ¿Será que la presencia de una persona se activa más, señores, mis zatecos? ¿O alguien de todos los que ven mis videos saben el por qué eso está así? Sinceramente, eso está hirviendo. Si usted cae en ese lugar ahí, así como está, ay, oh, papá, se cocina completo. Miren, qué brisa, qué brisa. Y qué olor a azufre. Así que, señores, vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos acá, en esta finca. Bueno, señores, mis zatecos, yo, sin querer queriendo, llegué a la piscina romántica, dice aquí. Una piscina romántica, donde dice que, ya les leo. Dice, piscina romántica, especial para enamorados aventureros. O sea, al aire libre. A ver, les muestro un poquito. Ahí está, la piscina romántica. ¿Qué tendrá de bueno? ¿Será caliente para calentar el ánimo? No, más al lado que el corazón de mi crush. Acá dice, miren, señora. Dice, piscina romántica. Y ahí está. Para que lea. Bueno, señores, vamos a seguir recorriendo este lugar, a ver qué más nos encontramos. Dicen que hay un lago de patos, pero está el río, pero patos no se ven. Los patos están aquí, con todos los poderes. Cuac, 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 cuac. ¿Qué comerán? No lo sé. No lo sé qué comerán. No, pero está más bonito aquí, fíjate. Más privadito. Más privadito y todo, ¿eh? Señores, está bonito. Acá dice que es un lago de patos, pero... Acá dice, voy a botar la pichinguita que he andado cuidando desde que anduve por allá. Lago de patos. Tomar fotografía, dice. Ahí están unos, miren, ve. Ahí están, ¿ves? ¿Ves? Ahí van los bandidos. Señores, a mi espalda tenemos una herramienta manual. Prácticamente manual, natural. Cada recipiente cuando se llenaba, pues iba haciendo que girara. O si usted sabe, déjenmelo en los comentarios. Déjenme en los comentarios saber para qué realmente utilizaban este tipo de herramientas. Gracias por llegar hasta el final del video. Les invito a que se suscriban. Compartan. Dejen su comentario. Y dejen su poderoso like. Mis atecos, somos 921 hasta la fecha. Así que no me queda más que agradecerles. Y nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite. Dios me los bendiga a todos. Y que todo lo que hagan, lo hagan en el nombre de él. Y esperen a que él corresponda a sus oraciones. Así que señores, gracias. Nos vemos.